¡Madre, tierra, madre, tierra! ¡Paca, madre! Cantante peruana, una de las voces más hermosas que tiene el Perú. Le tenemos una sorpresa muy especial. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro. Soy Carmina Canabino y estoy feliz de estar en mi tierra natal. La marinera en la andurritmos, negros del Perú, contra amarguras y penas. Pasemos un rato agradable en compañía de Mabela Martínez en Sonidos del Mundo. Del viernes a las 10 de la noche en TV Perú somos todos.